Siento mucho, todo el mal que te he causado Te pido perdón, desde lo más profundo de mi corazón Perdóname El amor verdadero, es darle y recibir Si no es así, no, no es amor Jamás permitirás que las decepciones de hoy Respondan sombras a tus sueños del mañana Somos Líderes 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 Líderes